KJ Baby, Johnny Jr. de Naranjo City para el mundo Porque la vida es una, porque la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Porque la vida es una, porque la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Sube la mano arriba, por la cintura sola Date la media vuelta, vive la vida Mira con paso nena, y deja todo atrás Olvídate de todo, lo que te hace mal La vida no se ha hecho para comprenderla Sino para vivirla, tienes que soñar Ahora venga a bailar, deja todo atrás Olvete de todo lo que te hace mal No le hagas atención a lo que te va a pasar Rompe cintura, rompe cadera, báilalo nena Por todo el mundo vamos a ser felices Vamos bailando Que hoy nos quedamos en la disco con un santo Con un par de esquina Vamos bailando y vamos gozando Porque la vida es una, porque la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Porque la vida es una, que la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Sube la mano arriba, con la cintura sola Date la media vuelta, vive la vida Déjate un paso nena, y deja todo atrás Olvídate de todo, lo que te hace mal Porque la vida es una, porque la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Porque la vida es una, porque la vida es bella Como si dejara de llorar, vive la vida Sube la mano arriba, con la cintura sola Date la media vuelta, vive la vida Díjate un paso nena, y deja todo atrás Olvídate de todo, lo que te hace mal Este es el comienzo de la nueva era, baby Doble A Producciones, Chinortis